Tranquila Esta es un canto de libertad y de amor, una celebración de la vida y de la muerte, una fiesta para los vivos y los difuntos. Un homenaje a un artista primordial y única de la música popular. Yo tuve un amor y me traicionó. Ella es Chabela Vargas. La cantante Celeste Alías entrega su canto, se adentra en el universo de la artista mexicana y hace cómplice al público en un diálogo próximo e íntimo. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Veinte años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, música, noche y danzón. Ponme la mano aquí. Caliente de aquel danzón, caliente de aquel danzón. Viajaremos por su vida a través de pasajes biográficos, reflexiones y confesiones. Desvelando el secreto de sus canciones. Tranquila es una fiesta en la que moriremos tranquilos de amor.